Saludamos unos a otros. Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy día espero que ustedes tengan grandes bendiciones y las respuestas del Dios. Nosotros ya terminamos el Mateo y comenzamos el Juan. Evangelio Juan explica que Jesucristo es Dios. Para nosotros creer en Jesucristo para tener la vida eterna. Ese es el propósito del Juan. Si sigo escuchando el Juan, sigo sintiendo que él está en mí, en la vida. Y estoy viviendo la vida del Dios. Y también tengo que entregar la vida a los que no tienen la vida. Así se cambia la vida. Quiere decir que está dentro de las bendiciones del Espíritu Santo. Porque Dios desea que nosotros seamos así. Juan primero es muy importante. Al principio quiere decir que desde antes de todas las cosas creadas en el universo, desde la eternidad existió la palabra del Dios. Está hablando Jesucristo, Jesucristo es la palabra y Jesucristo estaba con Dios. La palabra es Dios. Está hablando al final, está hablando que la palabra es Jesucristo. Hay personas que han visto Dios. Y así que pensando, sigue pensando, entonces a veces la gente sueña Dios, pero eso no es Dios. En testimonio antiguo, antes de que sea completo la palabra del Dios, se nota. Ya viene en el sueño, pero después de que cumpla 66 partes de la Biblia, Él está completo. Viene a través de la palabra. Hay gente que dice que hoy yo sueñé Dios, pero cuando preocupa mucho, sueña. O cuando se molesta algunas cosas, eso sueña, viene en el sueño. Pero la palabra es Dios. Dios viene en la palabra a nosotros. Y la palabra puede entender en la existencia de la bendición del Dios. Eso no entiende por conocimiento. Y por nuestro conocimiento puede entender. Es la palabra de los humanos. Y eso no tiene que ver nada con la inteligencia. Las personas que están empezando a creer en Dios, no tienen que entender como la palabra, no tienen que entender como a través de su inteligencia. Ya tiene que creer desde dentro, profundo, que las bendiciones del Dios. Eso nos controla nuestros pensamientos y controla nuestras acciones en el mundo. Y por Juan 1, 3, dice, por el medio de todas las cosas fueron criados sin él. Él es el que, creación de todas las cosas. Él crió todas las cosas. Nosotros estamos dentro de las cosas. Él me crió, no es mis padres, sino Jesucristo me crió. Aunque nosotros vamos a preguntar a nuestros padres quiénes somos, ellos no saben quién soy yo. Tal vez me conoce mi físico. Pero todo lo que tengo ahí adentro, Jesucristo me conoce muy bien porque Él crió. Entonces, todas las cosas, todos los problemas que tenemos, a quién tenemos que entregar a Jesucristo, tenemos que llevar a Jesucristo. Entonces, Él me corrige a través de la palabra. Tiene que, cuando tienen problemas, no trate de arreglar con sus capacidades, sino lleva esos problemas delante de Dios, porque Él es el que nos permite todo. Y a cuando el automóvil tiene problemas, deberían llevarse a la compañía donde lo hicieron. Y a cuando compro el carro Ford, si falla, tengo que llevar a esa fábrica, porque ellos conocen por qué ellos hicieron ese carro. Y a nosotros estudiamos el mundo, pero cuando tenemos problemas, deberíamos ir adelante del Dios que crió el mundo. En Hebreos 1.3 dice que Él conoce todas las cosas a través de su palabra. Todas las cosas mueven a través de la palabra del Dios. Cuando estudia, está estudiando por las cosas, entonces tiene que entender quién crió las cosas. El estudio y la industria que estamos haciendo deben verse como la palabra del Dios. Y así, sin palabras, sin el verbo del Dios, no podemos vivir la vida. Y así nosotros paramos delante del Dios, Él siempre nos da la palabra de Él. Si tiene preguntas, vaya, lleva delante del criado que me crió, que crió el mundo. Nos da la respuesta. El 4.3 dice en el estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Cristo es la vida y la luz. El que recibe Cristo tiene la vida y la luz. El que tiene la vida vive la vida eterna. Aunque su cuerpo se muere, el Espíritu vive la vida eterna. Porque el Jesucristo que es la luz y la vida está en mí. Entonces yo vivo eterna. Es Dios que cuando viene, aunque el cuerpo está muerto, pero el Espíritu se revive. La vida espiritual y la vida carnal se revive. Entonces nosotros no debemos tener temor delante de la muerte, porque Jesucristo es la vida. Esta vida es, esta vida era la luz de la humanidad. Y esta luz resplandece la oscuridad. Si entiende bien este, ustedes podrían ser utilizados por a través del Dios. Si no entiende esto, aunque ustedes van a la iglesia, no van a mirar la diferencia en la vida. Ya viene Dios, pero la gente no entiende que Él es la luz. Y entonces para la gente, ¿quién es el que controla, que tiene la autoridad del mundo? Es Satanás, es los demonios. Nosotros vivimos en este mundo. Y así no conoce la obra de Satanás. Y a nosotros no podemos vivir. Si sabe mucho del estudio del mundo, pero si no conoce Satanás, se pierde. Entonces la luz, Dios es la luz, pero si no conoce la luz del Dios, entonces no puede ganar la oscuridad. Y a Juan Colón, Dios Colón, dice que Él nos libró del demonio, del dominio de las oscuridades. Y a la oscuridad no es la oscuridad de la noche. Y a la oscuridad es la cosa que no nos hace mirar la luz del Dios. La luz no es la luz que viene del sol. El sol nos da la luz. En Corea hicieron artificial, sol artificial. Y ese artificial sol dio 43 segundos, la luz por 43 segundos. Porque necesita esa luz para que vivan las cosas. Pero no es la luz que estoy hablando del sol. Estoy hablando del Génesis 1-2, la luz que gana la oscuridad. Y apóstol Pablo cuando conoció, cuando encontró Jesucristo, él se enrodilló de la luz. Ya, él miró Jesucristo porque Jesucristo es la luz. Entonces, él se enrodilló delante de la luz. este Mosés cuando bajó del monte de Sinai, él se brilló la cara porque encontró con Jesucristo. Nosotros somos la luz del mundo. Jesucristo dice que y abrita el mundo porque el mundo está en la oscuridad. Necesita la luz. El mundo necesita la comida. Entonces, él le entrega la comida. si necesita la comida para vivir. Pero necesita la comida de la palabra comida espiritual. Ellos pueden vivir con la comida espiritual, pueden vivir sus espíritus. En Colón Dios 4.4 Segundo Colón Dios dice cercar la mente de los no conocen. El Dios de este mundo ha creado la mente de estos incrédulos porque no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo. y así conoce el mundo y el mundo está en el control de demonios. Entonces, el mundo está debajo del que gobierna, se conduce según el que gobierna los aires a los que el que tiene desobediencia de Dios y los que viven siguiendo el espíritu de demonios y los que cuando escuchan Jesucristo no les gusta. No es porque no tiene su personalidad es malo porque ellos siguen el espíritu demonios y los que siguen el método del mundo y los demonios controlan el mundo y ellos tienen sus métodos y a los ideologías que no tiene Dios los que a los satanás nos hacen creer democracia y también satanás nos hace seguir comunismos y también nos hace seguir la libertad que no tiene el Jesucristo no nos hace seguir Jesucristo sino nos hace seguir como capitalismo la libertad la igualidad esto es la manera que nos controla y también la manera que controla Estados Unidos entonces no conoce la palabra del Dios entonces sigue la palabra de los demonios y luego se captiva de los demonios y sigue la libertad entonces y la humanidad entonces se queda captivado por los demonios y a la libertad y la igualidad y luego recibe resultado al revés resultados y eso debería ser dentro dentro del el le tendría que aprender dentro del dios trino pero los estudiantes por los hijos de nosotros aquí en Estados Unidos enseñan diferentes cosas a nuestros hijos y controla capitalismo capitalismo es Dios y eso es la manera que nos controla los demonios el dinero el propósito para estudiar es dinero vivir la vida propósito de vivir la vida es dinero entonces todo es dinero entonces así sin saber vive una vida como esclavado de Satanás entonces cuando está atrapado del Satanás ya no puede vivir la vida como uno decía sino control debajo del control de Satanás por eso sale mucha gente con problemas mentales ya porque mucha gente se sufre del problemas mental porque vive la vida como debajo del control de Satanás alguien me mandó un texto me dice que aunque yo voy a la iglesia toda mi familia sufre de deprimición mi esposa está deprimido mis hijos están deprimidos pero aunque tomamos los medicamentos pero no nos mejora ya eso es el resultado de seguir los demonios ya hay cosas que se mejora con medicamentos hay cosas que no se mejora con medicamentos pero lo que estoy hablando no se puede controlar con medicamentos eso necesita la palabra y la luz del Dios y aunque va a la iglesia pero porque sufren toda la familia ya porque no está centrado la palabra del Dios en esa familia sino está centrado por otras cosas ya eso es la primera manera que demonios nos controla es centrado en mí ya en Génesis como nos dice que tú puedes ser como Dios y conocerás mal y bien entonces nos hace vivir la vida como nosotros pensamos de dónde vienen nuestros pensamientos eso no viene del Dios eso viene del mundo y estamos agarrando el pensamiento que viene del mundo y eso es la manera que nos controlan los demonios eso es lo que nos arrastra nuestra vida y en estos días en la escuela los maestros le preguntan cómo piensan los estudiantes y le dice oh eso está correcto eso es lo que tú piensas así deberías vivir la vida pero no la verdad es Jesucristo deberían vivir la vida dentro del Cristo dentro de la luz y la palabra del Dios sino los los demonios nos lleva en sus maneras y nos hacen vivir la vida como nosotros lo miramos con nuestros ojos carnal y siempre nos dirige al lado de que se mira bien con nuestros ojos físicos entonces nos hace maquillar bien para mirarse bien también tener como cirugía plástica para mirarse mejor también tener como músculos no estoy diciendo que eso es malo sino la gente se enfoca más en esas cosas físicas y nos hace para no poder conocer cosas espirituales ser el hombre todo es espiritual pero satanás no nos hace conocer nuestros espíritus solamente nos hace enfocar físicos y tenemos hambre no podemos comer la palabra del dios y no nos hace conocer la capacidad el poder del dios sino todo lo que nos hace es mirar enfocar solo las cosas materiales y nos hace no conocer el poder del dios eso es lo que nos hacen vivir la vida y eso es lo que satanás controla el mundo y también vive nos hace vivir lo que se siente y también siguiendo los deseos de la carne nos hace seguir viviendo por propia voluntad y nuestros propósitos como los demás y nos hace vivir la vida con nuestros sentimientos y cuando nosotros levantamos en la mañana nos hace seguir con nuestros pensamientos y también nos hacen vivir como nuestros sentimientos y cuando llega a llega problemas ya nos hacen capturado de los problemas que tenemos pero nosotros dentro de esos problemas deberíamos recibir la palabra del dios la respuesta del dios si no sabe no conoce la palabra del dios siempre vamos a vivir escuchando otras cosas y también las palabras de los otros y de vivir a sus cotizias son arrastrados por demonios y nos dijo que no tengas otros dioses demás de mí a los dioses que nosotros hacemos por nuestros por nuestros codicias por nuestros deseos eso es lo que nos hacen los demonios los que tienen problemas espirituales no pueden tener el control entonces cuando quieren drogarse se se droga y también cuando quiere tomar tragos se toma tragos y también cuando se siente raro así vive el día vive como uno se siente y tiene que vivir a través de la palabra del dios pero así nos hace seguir viviendo y nos vivimos como ellos impulsados por nuestros deseos pecaminosos y siguiendo nuestras propias voluntades y nuestros propósitos de la vida entonces porque sigue en Estados Unidos sigue desastres que no puede uno resolver con el poder de la humanidad porque vive la vida con su libertad con sus deseos por eso el mundo se vive en locuras entonces si no vive con la palabra del dios no puede controlar el mundo donde hay la palabra del dios aquí en estados unidos en la escuela ya no hay la palabra del dios en la escuela le enseña a nuestros hijos vive como tú quieras tus deseos es correcto para vivir el mundo eso es lo que hace satanás a nuestros hijos entonces como vive nuestros hijos cuando crecen se sufren por la mentalidad por eso tienen que vivir la vida con las pastillas para controlar y también sus problemas mentales no es problema de la personalidad no es sentimiento de deprimisión sino el poder de la oscuridad controla el humanismo en colintios dice que los demonios hacen poderes fuertes para nos controla a nosotros fuerza sólida nos controla a nosotros y luego uno desea ir a la iglesia pero adentro satanás no nos deja ir la iglesia entonces sabemos a ver cómo vive esas personas afuera en el mundo nos hace vivir como como el deseo de nosotros tiene que conocer bien esto porque el diablo nos entra dentro de nosotros y nos hace vivir la vida en la manera que satanás desea entonces la gente sigue sufrimiento entonces utiliza la droga para olvidarse pero ya no puede salir de la autoridad de los demonios porque nosotros vivimos dentro de él ya del dentro de nuestros poderes y dentro de nuestros como los deseos porque eso es muy poderoso para nosotros eso es lo que nos hace los demonios el diablo nos controla así aunque nosotros ahorramos mucho dinero no puede no puede resolver problemas porque problemas verdaderos en otro lado aunque ustedes tienen una vida exitosa no puede resolver problemas porque problema verdadera está en otro lado y no se puede resolver problemas humanidad con nuestros poderes porque porque la oscuridad está controlando el mundo entonces hay que buscar la luz y la vida no es la luz que viene del sol la oscuridad la la luz que cambia la oscuridad porque esa es la luz del criador no es culpa de esas personas la oscuridad dirige esas personas controla esas personas entonces no conoce los problemas fundamentales entonces quiere resolver esos problemas con las educaciones pero con educación no se puede resolver esos problemas de la humanidad ya aquí en Estados Unidos se desarrollan muchas cosas desarrollan las capacidades humanas pero porque no puede resolver problemas humanidades porque eso no es problema que nosotros pensamos sino la oscuridad es el problema porque no puede salir del pensamiento o porque no puede salir de nuestra voluntad eso es el trabajo de satanás que nos está controlando y así nosotros conocemos esto secreto si se admite que esto es el trabajo de los demonios desde ese momento puede comenzar a recuperar puede comenzar a resolver este problema no sabe que es la oscuridad no sabe que es la luz va a la iglesia y atiende el culto pero porque no puede arreglar este problema ya eso es lo que satanás nos puso nuestros pensamientos firmes que vive la vida sin dios eso es muy simple necesita la luz del dios si llega la luz en nuestra vida la oscuridad se desaparece no importa que va a la iglesia todos los días ya él tiene que existir la luz la palabra tiene que estar dentro de nosotros cuando en el trabajo se encuentra a veces con unas personas raras que uno no puede entender y a esas personas que no se puede cambiar porque está agarrado está debajo de la oscuridad a esas personas necesitan la luz del cristo para cambiar también la oración con nombre jesucristo ya con el nombre que tiene la autoridad de la tierra y del cielo con el nombre que tiene la autoridad sobre el cielo y la tierra se cura la gente ya ese jesucristo es dios no está equivocado no se enfoca en la gente no se dice que esa persona está mal sino está agarrado de la oscuridad ya por eso tenemos la autoridad para nosotros utilizar el nombre jesucristo y aunque esas personas va el médico no sabe qué es problemas ya los médicos no conoce estos problemas ya eso es la oscuridad no se puede no se puede salir de esta oscuridad ningún otras cosas a partir de la luz del cristo y hay que seguir diciendo la luz del dios la palabra del dios todas las iglesias deberían entregar esto pero la iglesia dice que tiene que tener tiene que expresar para vivir la vida tiene que vivir la vida correcta no dios nos tiene que guiar el poder del jesucristo debería estar dentro de nosotros ya siempre trata con sus esfuerzos y la capacidad pero no se puede y tiene que siempre tener buena suerte esa buena suerte no sirve primero tiene que cumplir y tiene que llenar con el Espíritu Santo no tiene que seguir orando hasta que se mira Jesucristo en tus ojos no la palabra debería ser de llegar dentro de nosotros en nosotros porque el Espíritu de Dios nos hace entender la palabra del Dios esa es la bendición de nosotros encima de la palabra del Dios deberíamos nosotros poner nuestra vida nosotros tenemos que construir nuestra vida con la palabra del Dios la palabra del Dios es la vida espada de los dos filos entonces con esa fuerza nos llega y queda la palabra del Dios en nosotros está con Dios ya porque los nuevos creyentes reciben la palabra del Dios pero no llega la palabra de Dios por eso los demonios sobran ellos ya llega los cuando recibe el Espíritu Santo y no tiene la palabra entonces los demonios se va pero regresa con siete veces más con los demonios por eso nos dio el testimonio nos dio 66 Biblias ya es la evidencia y nosotros seguimos recibiendo la palabra del Dios ya a veces la gente cuando hablamos de la palabra del Dios ellos investigan a ver cierto o no y estudia con sus inteligencias ya es la palabra del Dios es la luz si las otras cosas tal vez puede investigar puede utilizar sus inteligencias para entender pero la palabra del Dios es la palabra del Dios es el espíritu entonces inspiración del espíritu santo no puede entender nosotros entendemos esa palabra con espíritu y la verdad no podemos entender todo el Dios creador si nosotros el espíritu santo nos hace entender con y él nos mueve nuestros corazones entonces para poder nosotros entender pero mucha gente no entiende no lo tiene la palabra del Dios ya entonces con sus inteligencias quiere ponerse en sus cabezas pero eso no se puede no ¿santo? no cuando hablan de la oscuridad la cabeza la inteligencia entiende la oscuridad de la noche y luego cuando habla la luz habla de la luz del sol si quiere entender la Biblia así, en esa manera con nuestra inteligencia no se puede entender ya porque la Biblia nos hace entender hasta profundo nuestros corazones por eso nosotros deberíamos ya nosotros deberíamos entender la Biblia con la bendición del Dios y hay que llenarse la palabra del Dios en nuestro corazón con la bendición del Dios y eso nos expresa con nuestros pensamientos nuestros también nuestras emociones y nosotros y nosotros actuamos con esos emociones entonces nosotros actuamos nuestras vidas con la obra del Espíritu Santo dice que el vino el Juan vino un hombre llamado Juan pero Dios Dios lo envió Dios nos salvó y también Dios nos mandó a este mundo como Juan entonces el mundo está en la oscuridad pero no saben entonces nos mandó para que la gente supa que la luz y también la luz es sal no no trata de ser la luz sino la luz ya llegó en nosotros entonces nosotros lo que tenemos que hacer nosotros tenemos que iluminar la luz del Dios en nuestro trabajo en nuestro hogar porque el Criador nos da las bendiciones para nosotros brillar la luz del Dios entonces la oscuridad se derrumba y a Satanás ya no puede engañar a nosotros ya antes de esto no puede resolver problemas aunque ninguna otras cosas la luz llega entonces la oscuridad se desaparece entonces por a través del Juan poder creer en Jesucristo entonces más cuando lo recibe a los que creen en su nombre les dio el derecho de ser el hijo del Dios el espíritu está muerto entonces ¿cómo puede recibir a Jesucristo? a veces la gente dice oh acepta Jesucristo acepta Jesucristo pero ¿cómo puede aceptar Jesucristo si el espíritu está muerto? o a veces cuando va a evangelizar no importa si ellos entienden o no entienden dice que oh acepta Jesucristo ¿qué dice en Juan 13? esto no nacen de la sangre ni por deseos naturales ni por voluntad del humano sino nacen de Dios nacen de Dios no es creer por ningún no es creer por naturaleza sino voluntad del Dios sino que nace en Dios si Dios no obra en nosotros no puede aceptar entonces espera no le ya los que acepta o los que creen en su nombre ya los que en fuerza para que aceptas Jesucristo no trabaja así sino hay que abrir sus corazones para aceptar pero con las bendiciones del Dios entonces que cuando salen evangelizar no deberían evangelizar así primero tiene que entregar la luz para que se vaya la oscuridad hay que seguir entregando la luz de Jesucristo para que se cambie la oscuridad para que se vaya la oscuridad entonces la gente sigue explicando sigue diciendo a ustedes cuáles son los problemas la gente le comienza a decir sus problemas pero deberían explicar cuáles problemas verdaderas hay que explicarle cuáles son los problemas fundamentales y también hay que explicarle solamente esos problemas se puede resolver sólo con nombre de Jesucristo y también puede tener la libertad de sus espíritus no es difícil y así no conoce problemas es muy difícil de buscar la respuesta problemas del mundo es muy fácil de entregar la palabra entregar la respuesta pero sólo con el espíritu santo nosotros tenemos el poder y la autoridad yo soy muy débil yo no puedo pero no hacen con mi poder no hace con mi poder no hace los que tienen poder del mundo sino sólo con el poder del espíritu santo ya el cristo se llena nuestros espíritus nuestros pensamientos hasta el fin del mundo nosotros podemos ser el testigo ya entonces para hacer todo esto nos trae el dinero nos trae también las necesidades la manera mundana nos hace seguir el dinero satanás nos hace seguir la palabra de la gente nos hace seguir las bendiciones del carnal pero nosotros seguimos la palabra del dios el resto nos sigue por eso nosotros en la mañana del día en la noche nosotros tenemos que enfocar en dios nosotros tenemos que enfocar en dios entonces el resto nos sigue ya cuando tenemos nos llega problemas el espíritu que es la luz nos trae la respuesta nos nos da la respuesta y también cuando tenemos dentro de conflictos dios nos cambia si estamos dentro de crisis dios nos da la oportunidad y también nos da la manera para poder salir de eso es el pensamiento y la vida que está dentro de la vida y la luz del dios los que están dentro de la oscuridad no tienen la respuesta no puede salir porque son negativos piensa los negativos negativos negatividad porque está capturado de las oscuridades los que tienen la vida y la luz no vive así si ha visto ustedes en la película las en la héroes no muere en la película entonces nosotros si nosotros estamos centrado del mundo con jesucristo nada va a hacer problemas ya eso es la especial de las personas que están con jesucristo solamente problema es la oscuridad nos agarra nuestros pensamientos así cuando tenemos esos pensamientos hay que buscar rápido la respuesta del jesucristo si estamos sufriendo nuestros problemas mentales busca la respuesta del jesucristo tiene que parar delante de la respuesta de cristo por eso la iglesia debería entregar todo esto a la luz a los no creyentes y luego ya también hay que hacerle para que cambie la torre de satanás con la luz del dios y así no hay creyentes no hay sanidad no hay los niños en la iglesia ya dios derrumba el templo hay que entregar hay que entregar la palabra del dios hay que entregar el evangelio hasta el fin del mundo para salvar para salvar el mundo entonces dios nos va a dar la capacidad nos va a dar el poder para nosotros poder salvar el mundo entonces con esa bendición con ese poder nosotros podemos salvar el mundo espero que ustedes agarre esta palabra y reciban las bendiciones del dios oramos bend noget bend dar bend 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 ¡Gracias!